Recuperamos hoy nuestra soberanía sobre el puerto de Moín en Limón como el primer paso Gracias Como el primer paso para devolverle a nuestro pueblo eterno prestigio, estima y honor Estos son los primeros bloques de la muralla contra el crimen organizado internacional Entiendo que muy pocos lugares en el mundo, tal vez ninguno ha visto una iniciativa y aquí veo a la señora embajadora de los Estados Unidos asentando que orgulloso me hace eso Entiendo que Costa Rica es el ejemplo de contundencia para darle un golpe directo y al hígado al crimen organizado a los contrabandistas y por qué no decir la verdad hasta nuestros aforadores de Hacienda que hay corruptos ahí también Les vamos a recordar a los que nos oyen que así como nuestra soberanía no se vende mucho menos se vende nuestra seguridad y eso costarricenses no debió haber sido negociable nunca La negociación se acabó Esto es acción No es visión, no es promesa Es acción Tomamos la seguridad de este puerto con nuestra fuerza pública y haremos rotaciones aleatorias de los efectivos de esa fuerza pública para que no los puedan ni comprar ni amenazar ni corromper Gracias a ti Gracias.